Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra, Scooby-Doo, pa-pa, pa-pa Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Scooby-Doo, pa-pa Y la cosa suena ra, 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 pum, pum, ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 Ra Scooby Doo pa pa Y la cosa suena Ra, y la cosa suena Ra Scooby Doo pa pa Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra Scooby Doo Pop Scooby Doo Pop Scooby Doo Pop